En la semana 5 de la NFL ha llegado a su fin con el juego entre los Steelers enfrentando a los Changers. Le'Veonville anotó en un acarreo de una yarda mientras el tiempo se agotaba para darle a Mike Bick y los Pittsburgh Steelers una sorprendente y agónica victoria sobre lo último del encuentro ante los San Diego Changers para poner el marcador final de 24 a 20. Con 5 segundos por jugar, Bick tomó el balón directamente del centro, corrió hacia la izquierda y fue detenido por los defensivos antes de estirarse para alcanzar la zona final y romper el plano con el balón al tiempo que Donald Dullard lo derribaba.